Hola, muy bienvenidos a este programa denominado Salsa de Impacto, un espacio dedicado exclusivamente para los salseros de verdad. Tendremos esos temas que han quedado en el alma de cada uno de ustedes. En este programa encontrarán reportajes, entrevistas, actuaciones en vivo y muchas sorpresas más. Yo que tengo sentimientos, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Para el bravo yo, para el bravo yo, yo tengo digno. Para el bravo yo, para el bravo yo, conmigo no hay distinción. Para el bravo yo, para el bravo yo. Ya es para que vean, caballero, mi colo que dicha siempre te suena. Para el bravo yo, para el bravo yo. Eso no hay que discutirlo. Como mi socio, no hay dos. Para el bravo yo, para el bravo yo. Lo mismo te canto una rupa que te canto una cumbia, un bolero, un guaguento. Para el bravo yo, para el bravo yo. Caballero, caballero, ahora mía que miro yo. Buen bravo yo. Buen bravo yo. Tento sangre de africano, me mató por el tambor. Buen bravo yo. Buen bravo yo. Coral. Bora. Bacar. BM. Bacar. Bacar. ¡Gracias! 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 Primoroso cantar Que comenzó en un barracón Cuando mi gente llegó De la frica lejana Rayendo un combo Y en el alto empezó La poderosa inspiración Cuando mi gente bailó Contento noche y día Al son del canto La negra se contoneaba Sin una pena y cerebro Y el negro se arrebataba Esclavo del remeneo Todo era sin inspiración Inspiración Armonía Melodía Sin moroso cantar Que comenzó en un barracón Cuando mi gente llegó De la frica lejana Rayendo un combo ¡Gracias! 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 En un barracón, en un barracón, en un barracón Las negras se arrebataban al son de tambor Así empecé el guaguanto Guagua, guagua guaguanto Así empecé el guaguanto Me lo juro que empezó en un barracón Así empecé el guaguanto Las negras se arrebataban al son de tambor Así empecé el guaguanto Guagua, guaguaguanto Así empecé el guaguanto Un negro como yo se inventó Aquí empecé guaguacón, si no hubiera negro no hubiera guaguacón Aquí empecé guaguacón, eh, paraguasal y ripasol Aquí empecé guaguacón, te lo juro que empecé Aquí empecé guaguacón 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 Guaguacón, guaguacón, guaguacón Mira que linda es guaguacón De las cosas ricas, perritos, mi guaguacón Aquí empecé guaguacón Aquí empecé guaguacón Esa panameña está rica de verdad Aquí empecé guaguacón El muñacón mantiene esa morena Me pone a gozar Aquí empecé guaguacón El corazón metiendo a ese negro Le va a morir a mí Aquí empecé guaguacón Guaguacón, guaguacón, guaguacón Aquí empecé guaguacón Aquí empecé guaguacón Aburruñame, bandolera Aburruñame, bandolera Aburruñame, mamacita Aburruñame, mamacita Aburruñame, mamacita Aburruñame, mamacita Aburruñame, bandolera Contigo tengo algo pendiente No esperes hasta la primavera Aburruñame, bandolera Aburruñame, bandolera Aburruñame, hechicera Aburruñame, mamacita Aburruñame, hijicera Aburruñame, bandolera Yo te quiero, yo te adoro, yo te aprieto mamita Bandonera Contigo quiero bailar, no esperas a la primavera Bandonera Bandonera, como yo te quiero, negra Bandonera Contigo quiero bailar, contigo quiero gozar Bandonera Ay mamita, ven acá y dame un beso a la paz Bandonera Óyelo, óyelo, con la buena Bandonera Pedían la sangre justa de Jesús Pedían que se soltase a Barrabás Este hombre es justo En el encuentro mal Concio Pilato Cuento de confesar Si quieren les entrego a Barrabás Pero este hombre a nadie le hizo mal Los fariseos Gritaban sin cesar Manten al gusto Suelten a Barrabás Pienso en que a Barrabás Pedían los fariseos Pedían los fariseos Prefieren a Barrabás Gritaban los fariseos Gritaban los fariseos Pienso en que a Barrabás Pedían los fariseos Concio Pilato Cerábamos sus manos Por miedo a los fariseos Habla bonito Richie Rey Por miedo a los fariseos Mira, cuídate, mira, cuídate, mira, cuídate la levadura que tienen los pariseos Que son de la barrabas, que dían los pariseos Si a Cristo nos respetaron, cuídate tu caballero Que son de la barrabas, que dían los pariseos Prefieren a barrabas, escribas y pariseos, ni tan feos como son Que son de la barrabas, que dían los pariseos Poncio Pilar no debía luchar con los pariseos porque eran tan feos Son Poncio Pilar no debía luchar con los pariseos Poncio Pilar no debía luchar con los pariseos Poncio Pilar no debía luchar ¡Gracias! 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 Asesinaron al justo Y prefirieron un reo Es suerte, no se abarraba Pedían los pariseos Suerte, no se abarraba Gritaban los pariseos Es suerte, no abraba Pedían los pariseos Conciopilato se daban sus manos Por miedo a los pariseos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que decías que ya no salía Ahora mismo, mi hermano, yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar Ricardo viene de frente con su sonido bestial Y ahí viene el rinchi, viene mirao como bestia tocando un tumbao Y ahí viene el rinchi, viene mirao como bestia tocando un tumbao Tocando un tumbao Y ahí viene el rinchi, viene mirao como bestia tocando un tumbao ¡Oh, oh, oh! Aquí viene el rinchi, viene yo anto Música 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 Música